Sí, realmente es una novedad muy deplorable por la situación de que recién me entero que está en remate este lote, o sea que ya lo han comprado, ya hay dueños en esto. Y acá yo lo puedo mostrar de que en la gestión mía no ha sido esto, pero sí en la gestión de... Usted como gestión, como presidente del centro vecinal. Yo era vicepresidente, pero sí también se ha tratado este tema, pero no teníamos conocimiento de esto, pero ahora sí lo puedo mostrar papeles que anteriores autoridades como yo, están con los papeles acá y que ahí se lo puede... ¿Qué dice ese papel? O sea, es cancelación de pago de la deuda del terreno hacia el ingenio San Isidro. Así que ustedes los compraron. Exactamente, o sea, esto lo ha hecho gente anterior a mi gestión, pero realmente ha sido para beneficio de toda la comunidad. Ya de ustedes el terreno, ¿por qué tienen temor? ¿Cuál es el temor que tiene? Ahora dice que tiene un nuevo dueño que lo ha comprado. Yo los puedo asegurar que esto, no cabe duda que es algún testaferro del señor intendente que está haciendo esto por la sencilla razón de que han visto que políticamente han venido a hacer una vereda al señor Lavaque. Entonces, no hay gente que coincide con la política de él, automáticamente ve de tomar medidas. Y esto se está haciendo una costumbre, porque ustedes bien deben recordar que en el Consejo Deliberante se trató el tema de allá de la Plaza de la Madre, que también ya se ha comido medio terreno y que nadie pudo desalojar de forma inmediata. Y sin embargo, un puesto de salud acá que va a ser beneficio, y es beneficio, ha sido durante todo este tiempo para la gente, va a ser desalojado. Es muy posible que venga el dueño y quiera, o sea, el que dice ser dueño, pero el real dueño son todos los vecinos a través de este papel. O sea, que sea de ustedes, o sea, no tendrían que tener temor, digamos. Exactamente, pero por lo que, inclusive dice acá la señora enfermera, que vino gente de la municipalidad a limpiar acá en el fondo. ¿Cuál es el motivo? No sabemos por qué tiene que andar el personal del municipio, empleado del municipio, limpiando acá el fondo. Bueno, pero siempre lo hicieron, digamos. Claro, que lo hagan como una multa, eso correspondería para que esté el lugar limpio, limpio, adecuado con la sanidad, pero nosotros hemos sentido rumores de que esto ya está vendido a otra gente, tanto el terreno del lado como este. ¿Ustedes piensan algo similar así? ¿Piensan lo mismo? ¿En qué sentido? Buen día. Lo que está expresando, digamos. No, yo lo veo como parte asistencial, como parte de la función que cumple el puesto de salud acá. Por supuesto que me dolería, como le dolería a toda la comunidad, de que se cierre el puesto de salud. De que un día de mañana yo el temor que tengo al saber todo esto, de que alguien me venga y me diga, bueno, esto es mío, se tienen que ir. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? A eso me refiero. Aparte acá se brinda una cobertura asistencial y de promoción y de prevención, porque se dictan charlas a toda la comunidad, a cinco barrios y zonas, zonas rurales, como Palomitas, Cabeza del Güey y Torsalito, que están a cargo de este puesto de salud. Están a cargo, o sea que yo lo que quiero que sepa la comunidad, la importancia que tiene el puesto de salud. Y lo mal que sería de que se cerrara a eso. Bueno, la preocupación de los vecinos yo creo que no está de más, ¿no? O sea, acá se trata de...